Muy bien, ¿cómo se vive la elección de los Estados Unidos en la Embajada Norteamericana? Nos cuenta Fernando Alonso, Fernando en vivo. Cecilia, muchas gracias. Aquí estamos en la residencia de la Embajadora. Al lado mío se encuentra la Embajadora Vilma Martínez. Bueno, Embajadora, usted ya ha metido su voto, ¿no? Oh, claro que sí, porque yo voté hace tres semanas. ¿Desde aquí? Desde aquí. Tenemos que votar en el estado donde se reside la persona. Yo resido en California cuando no estoy aquí en Buenos Aires. De modo que yo mandé mi voto por correo hace tres semanas, más o menos. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿A qué hora creen ustedes que puede tener alguna tendencia? Eso es muy difícil de saber, porque todo mundo dice que esta es una elección muy, como se dice, muy pareja. De modo que hay que esperar. Lo lindo es que para nosotros es reafirmación de nuestra democracia. De una democracia para el pueblo, del pueblo y por el pueblo. De modo que hay que esperar. ¿Usted dijo que los estadounidenses residentes en la República Argentina pudieron votar en la Embajada? Así es, pero venían con sus ballots, ¿cómo se dice? Ballots, para presentarlos y el mío ya estaba con el... Ya estaba validado para votar. Claro, sí. Embajadora, bueno, la expectativa que se tiene... Usted es una embajadora política, se sabe que así resulte Obama reelecto. ¿Usted presenta su renuncia, su dimisión? De cualquier manera, todos los embajadores políticos o de carrera, todos presentamos la renuncia. Y presidente, sea quien sea, decide cuándo aceptarlo. Así es, para todos. Embajadora, ha sido muy amable, muchas gracias. A ustedes, y muchas gracias por el interés que tiene la Argentina en nuestra votación, en nuestro país. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias por dejarnos votar. Quiero contarte, Cecilia y Juan, que todos los que estamos acá presentes vamos a poder votar. Y el resultado, es así embajadora, vamos a poder votar y el resultado se va a dar a conocer aproximadamente a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, cuál va a ser el resultado de los que estamos aquí. Obviamente que esto no incide en la elección, pero va a marcar una tendencia, por lo menos, de quién va a ser el ganador aquí, entre la votación que se hará, con todos los presentes. Va a haber una banda de jazz y va a haber, obviamente, transmisión directa de todo lo que ocurre en Estados Unidos. Aquí estamos, en vivo, por la televisión pública. Ustedes. Y vos, si se puede, Fernando, por los demócratas o los republicanos. Por supuesto, estará nuestro voto por el partido demócrata. Romney está muy a la derecha mía. Bueno, muy bien. En realidad, el mundo entero, no solo la Argentina, está pendiente de esta elección. Del resultado dependerán también políticas que se llevan adelante en el panorama internacional que va a afectar a todos los países.